Seguimos en una hora y Geatzi Valdés, reportera de NMAS, nos tiene información desde Coacalco, Estado de México. Geatzi, ¿qué tal? Adelante. ¿Qué tal, Florencia? Muy buenas noches. Hecho violento el que se registra en Coacalco hace algunos momentos. Es el cruce de la avenida del parque y la vía José López Portillo, una mujer de aproximadamente 30 años que fallece por impacto de arma de fuego. Esto ocurrió aquí en la zona del parque residencial Coacalco, debajo de los arcos. Esta misma zona que ya ha sido acordonada y ya también con presencia de la Policía Municipal de Coacalco. De acuerdo con los reportes, se trató de una agresión directa en una zona que también, como lo puedes apreciar, bastante concurrida. El reporte que tenemos al momento seguiremos recorriendo las calles. Lamentable situación en Coacalco, Estado de México. Geatzi, muchísimas gracias. Estaremos muy pendientes. Gracias por ver el video.